Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Un estudiante de la telesecundaria de la colonia Ciudad Aurora fue agredido con un arma blanca en la ciudad de León. A la telesecundaria Mariester García Polinar llegó una ambulancia para atender al menor quien de manera extraoficial se sabe que presentaba heridas por arma blanca en el abdomen y en una de sus piernas. El menor agredido cursa el segundo año en la institución. Hasta ahora no hay más datos. Tras el partido de la final entre León y Tigres, la Secretaría de Seguridad Pública de León reportó 27 personas detenidas y cinco que no pudieron ingresar al Estadio León por tener boletos falsos. Así lo detalló Luz Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad, que además indicó hubo saldo blanco. El funcionario explicó que una gran parte de los detenidos fueron arrestados sobre el bulevar Adolfo López Mateo, cerca del Parque Hidalgo y en el arco de la calzada. Decenas de trabajadores de la empresa RM se levantaron en huelga este lunes para exigir les sea pagado de manera justa el reparto de utilidades correspondiente a este año, además de un aumento de salario y la reducción de jornadas de trabajo. Con sus chalecos verde claro, los trabajadores dedicados a limpiar la carretera federal 57 en los tramos de San Luis Potosí y Querétaro decidieron no trabajar más hasta que no le dieran respuesta a sus exigencias. Los trabajadores hicieron énfasis en que apenas les dieron entre 100 y 500 pesos, teniendo ya hasta dos años y medio de trabajo. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.